Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy la predicción de cáncer para el mes de noviembre. Mi querido cáncer, este es un mes, es un mes un poco extraño, ¿sabes? Veo cosas muy muy buenas, pero veo cosas en las que debes de tener un poco cuidado. Mira, vas a estar muy bien de salud, solamente debes de cuidar. Mira, en tu salud te veo muy bien, solamente ten cuidado con situaciones de tus piecitos. Es decir, trata de tener zapatos de calzado de calidad, no tiene que ser el más caro, pero sí de buena calidad. Y atiéndete cualquier llaguita, cualquier uña enterrada, etc. No descuides tus piecitos, porque veo que si descuidas una lesión, te puede venir una infección que pueda ser un poquito latosa. Entonces ten mucho cuidado. Evidentemente, mi querido cáncer, si padeces del azúcar, con mucha más razón te pido de favor que cuides tus pies y tu calzado, porque ya sabemos que cuando las personas padecen del azúcar, su nivel de cicatrización es un poquito más complicado. Entonces evita que se te creen llagas, ampollas, heriditas en tus pies. Y si ya las tienes, atiéndete inmediatamente. Un muy buen antiséptico. El alcohol es bueno, pero búscate un buen antiséptico. Hay muchos, dependiendo del país en el que estés, un buen cicatrizante. La caléndula oficinal es un muy, muy buen cicatrizante. Insisto, ayúdate, ¿vale? Cuídate mucho, calcetitas de compresión. Ama tus piecitos, que acuérdate que son los que te cargan, ¿ok? Fuera de eso, te veo bastante bien. Y si no tienes ningún problema en tus pies, y todo está bien, y tus niveles de azúcar están maravillosos, entonces este mes no tienes nada que preocuparte con tu salud. Alabado y bendito sea Dios, todo va a estar bien. El dinero te llega bien, cómodamente, pero tampoco veo que te lleguen así como que carretadas de dinero. Entonces, administrate sabiamente. Y este mes no es un mes para estar yéndote a restaurantes o a bares o a situaciones en las que te gastes más dinero del que estás recibiendo. Entonces, mímate, pero en casa. ¿Qué quiero sushi? Pues prepáralo en casa o encárgalo de un lugar económico o que entre varios se repartan la cuenta, porque no es un mes para estar siendo generoso. Porque definitivamente, si no lo haces así, vas a llegar arañando las paredes a fin de mes. Y de eso no se trata. Entonces, cuida muy, muy bien el dinero que estás ingresando. ¿Ok? En la salud, ya te mencioné, lo de los pies. En el amor, te veo que estás... Has estado muy fogoso. Ten mucho cuidado de una infidelidad de tu parte y que puedas arruinar la relación de pareja que tienes. Acuérdate que dependiendo del acuerdo que tú tengas con tu pareja, hay para parejas con las que una llamada, una mirada o mensajes picocitos ya los consideran infidelidad, aunque no sean con alguien que esté en tu mismo estado o personas con las que ya te hayas visto. Entonces, fíjate de no hacer cosas que pudieran meterte en problemas con tu relación de pareja actual. Vane, no tengo relación de pareja, entonces nada más acuérdate, mi amor, sin gorrito no hay fiesta, porque, insisto, te veo que vas a andar muy picocín, que ya vas a andar muy sexualmente activo, para que se entienda. Entonces, solamente por favor, utiliza buenos métodos de prevención, insisto, condón, etcétera, para que no vaya a haber después nada de enfermedades de transmisión sexual, ni mucho menos embarazos no deseados. Entonces, simplemente cuídate. La salud es ante todo y por encima de todo, ¿vale? Fuera de eso, te veo bastante bien, bastante enamorado. Tu pareja, si tienes pareja, tu pareja está muy enamorada, por eso precisamente tener cuidado de no hacer cosas que puedan afectarla. En el trabajo te veo que estás bien. Cuídate de los chismes y de las habladurías. Van a entrar personas nuevas en tu trabajo o vas a tener nueva competencia alrededor de tu negocio. Cuídate de esas personas porque son personas malintencionadas. Limpias como la limpia del vinagre con sal, un vaso de agua, mitad de sal de grano, todo lo demás relleno de vinagre, ya sea vinagre blanco o de manzana. Hay un video específico que así se llama, ¿eh? Limpia del vinagre con sal, por favor, si quieres ver más detalladamente y hasta incluso a cuadro yo hago la limpia. Esa limpia te ayudaría mucho durante todo este mes para que precisamente te limpies y te protejas de todas esas energías de envidia a tu alrededor, ¿vale? Incluso pudieran haber vecinos. Acuérdate, mi amor, que salud, dinero y amor no pueden ser disimulados. Y la gente es muy envidiosa y a veces te envidia solo por envidiar. No porque seas el más rico, no porque seas el más millonario, no porque seas el más guapo o guapa, simple y sencillamente por la enfermedad de envidiar. Entonces, ten mucho cuidado de no también andar como muy presumidillo o presumidilla porque precisamente este tipo de energías de esas personas envidiosas pueden buscar hacer algo para perjudicarte, ¿ok? Bueno, te mando muchos besos, mi querido cáncer. Nos vemos en diciembre y espero que te encuentres muy bien. Bye.